¡Hola amigos! Yo soy Jessy, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar unos cupcakes de vainilla que quedan suavecitos y esponjosos. Encima los vamos a decorar con un frosting de queso que queda buenísimo. Les voy a compartir las cantidades para que nos salgan 12 cupcakes y si ustedes quieren pueden hacer solo la mitad para que les salgan 6. Esta receta me encanta porque es muy fácil de hacer, el resultado es muy bonito y quedan deliciosos. Así que vamos a comenzar. Pero antes los invito a que se suscriban al canal, en el botoncito rojo y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y ahora sí, vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a ocupar son 200 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 80 ml de aceite, 100 ml de leche, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de polvo para hornear y 1 pizca de sal. Esta receta se puede hacer a mano con un globo para batir o con la batidora. Lo primero que haremos es colocar en un tazón el azúcar y los huevos. Los batimos por unos 5 minutos aproximadamente hasta que espese. Nos debe quedar algo como esto, tiene que estar blanquito y brillosito. Ahora agregamos el aceite y batimos solo hasta que se integre. Vamos a añadir los ingredientes secos. Los pasamos por un colador para eliminar los pequeños grumitos que puedan tener. Y esto nos va a ayudar a meterle un poquito de aire a nuestra mezcla para que queden más esponjocitos. Colocamos el harina, el polvo para hornear y la sal. Comenzamos a integrarlos y cuando sientas que la consistencia se vuelve más espesa y te cuesta trabajo seguir integrando, es momento de agregar la leche y la vainilla. Seguimos mezclando hasta incorporar todos los ingredientes. Aquí te voy a compartir un tip. Si ustedes quieren hacer sus cupcakes de un sabor distinto, pueden sustituir la vainilla por un poco de jugo de naranja o jugo de limón. Después de unos minutos de batir, tenemos la mezcla lista. Para hornearlos voy a utilizar esta bandeja con 12 cavidades y estos capacillos de papel. Puedes utilizar también capacillo de silicón. Para rellenarlos te recomiendo hacerlo con una cuchara para que todos tengan la misma cantidad. Es importante rellenarlos a tres cuartas partes porque al hornearlos se van a esponjar y no queremos que nuestra mezcla se desparrame del capacillo. Así que mejor nos aseguramos de que no se salga. Antes de llevarlos al horno nos fijamos que estén derechitos para evitar que nuestro cupcake nos quede chueco. Cuando ya los tenemos así, vamos a hornearlos a 180 grados por unos 20-25 minutos. Por aquí ya pasaron 25 minutos y los cupcakes están listos. Para asegurarte de que estén bien cocidos, puedes meterles un palillo y cuando este sale limpio significa que están listos. Los voy a dejar enfriar dentro de la charola por unos minutos y ya después los saco. Mientras se enfrían, vamos a hacer nuestro frosting. Para prepararlo vamos a necesitar 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de queso crema y 300 gramos de azúcar glas. Primero vamos a batir la mantequilla por unos minutos hasta suavizarla. Le agregamos el azúcar glas y recuerda que esta debe estar tamizada. Los integramos muy bien. A mí me gusta primero hacerlo de forma manual y luego con la batidora para evitar que el azúcar salga volando. Seguimos batiendo por unos 5 minutos aproximadamente hasta que esté perfectamente integrado. Por último agregamos el queso crema y batimos por unos minutos más. Notarás que la consistencia cambia y se vuelve más esponjosa y cremosita. Cuando veas que está bien integrado, lo tenemos listo. Lo voy a colocar dentro de una manga pastelera y voy a utilizar una duya en forma de estrella. Cuando tenga mi duya así, la voy a llevar al refrigerador por unos minutos para que el betún tenga una consistencia firme. Y cuando las dos cosas estén bien frías, los cupcakes y el frosting, lo que vamos a hacer es decorarlos de una forma sencilla y muy divertida. Voy a empezar en el centro del cupcake y vamos a girar hacia un lado. Lo único que se mueve es la mano que tiene la manga para ir formando una montañita. Y repito con los demás cupcakes. Encima puedes colocarle alguna decoración más como algunos sprinkles, chocolates o incluso fruta fresca. Recuerda que esto es a tu gusto. Y así es como quedan. Miren qué cosa tan fácil y tan rica. Queda delicioso y el frosting, además de darle más sabor, le da una vista muy bonita. La verdad es de mis postres favoritos y se los recomiendo mucho. Amigos, espero que les haya gustado mucho estos cupcakes de vainilla y que se animen a prepararlos muy pronto. Gracias por acompañarme en una receta más. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!